Grupo Cero Televisión Al otorgar el premio Nobel, la fuerza política de cada candidato es un factor muy importante. Más allá de sus indudables cualidades artísticas, ¿se considera usted bastante poderoso para ambicionar el Nobel? Menaza. Yo no ambiciono el premio Nobel. Y en cuanto al poder, me ha presentado como candidato a una institución, la igua, bastante poderosa. Y mi propio poder se reduce a ser el discurso que sostiene el Grupo Cero, entidad científico-cultural considerada como una de las más importantes de los últimos 50 años. Agatha. ¿Cuánto y cómo ha influido en su carrera el poder ajeno, editores, políticos, financiadores, en la difusión o la publicación de sus obras? Nada y de ninguna manera. El Grupo Cero financia, con el dinero del trabajo de todos sus miembros, unos 300 a nivel mundial, unos 100 en la comunidad de Madrid donde vivo, todas las operaciones culturales. A su parecer, ¿cuál es la personalidad que ha influido más en la vida cultural de las últimas décadas? He hecho nacer en los últimos 30 años 50 poetas, 17 pintores y 300 psicoanalistas en dos continentes. El grupo que dirijo, para no hacerlo largo, el último año produjo 80 recitales y publica dos revistas mensuales, una de poesía y otra de psicoanálisis, de 125.000 ejemplares de difusión gratuita desde 1997, el número 1, a enero de 2009, número 100, y a partir del número 101, por Internet, y un largo etcétera, www.grupocero.org. Este número se basa en la importancia de la palabra escrita, o sea, en la inutilidad de los artistas que intentan transmitir... Hija de puta, la tiba le pregunta. ...y determinar una conciencia crítica ante el público. Son sádicos. A mí no más en efecto, porque no. ¿Es verdad que hoy el artista es intelectualmente impotente en la sociedad? Cuando está solo y depende de la prensa amarilla, usted tiene razón. Pero cuando el artista pertenece a alguna agrupación que posee sus propios medios de difusión, aunque pobres, no es para nada impotente. En su opinión, ¿cuánto es de poderosa la palabra en el mundo contemporáneo? El poder de la palabra es infinito. También en el mundo contemporáneo. No entiendo muy bien de qué poder me habla, pero yo mismo, y solo con la palabra, mantengo, podríamos decir muy bien, a una familia numerosa. Y he creado con mi palabra más de mil puestos de trabajo en dos continentes. Pero claro, sigo sin entender de qué poder usted habla. Tal vez el poder de las armas, el poder político, el dinero, la prensa amarilla. Si fuera así, quiero darle un ejemplo, que usted ya debe haber leído en prensa, donde más o menos el mismo poder y más o menos el mismo dinero, triunfa el que mejor supo hablar. A igual cantidad de dinero y de armas, gana el que sabe conversar mejor. Madrid y Barcelona estaban detrás de Osil. El Barcelona hasta le había prometido al jugador más dinero que le ofrecía el Real Madrid. Pero Osil, dijo, me decidí por el Real Madrid por la conversación que tuve con Mourinho. A los 13 años conocí a Beatriz, una joven de 25 años que ejercía la prostitución en zonas balnearias de la provincia. El domingo por la noche, los propietarios de la casa volvían al centro de la ciudad y yo me quedé solo con Beatriz, a los 13 años, en un chalet de tres plantas a 200 metros del río. Cuando los muchachos se preparaban para irse, yo les ayudaba a cargar la camioneta. José, Turco, tienes que cuidar a Beatriz. Beatriz, no os preocupéis, yo cuidaré de él, es un ángel. Los muchachos pensaron en mi virginidad, pero a mí me había emocionado lo que dijo Beatriz. Joven, gracias Beatriz, yo me dejaré cuidar. Y dirigiéndome a los muchachos, muchachos no se pongan celosos, es la primera vez que me quedo a solas con una mujer. Beatriz sonrió mientras se ruborizaba. La camioneta arrancó. Beatriz y yo saludábamos desde el jardín. Una vez en la casa, conversamos sobre la cama, hasta que ella le dice. Se describe bien, ¿eh? Hasta que ella le dice. Contigo me quedé para que me enseñaras a leer. Y si yo te enseño a leer, ¿cómo me lo pagarás? Beatriz, sencillo, muy sencillo. Seré tu guardaespaldas sexual durante toda la vida. Joven, no es que entienda mucho de lo que me estás proponiendo, pero te enseñaré a leer. Y se ponen manos a la obra. Primero las vocales, luego las consonantes, y más tarde la unión de vocales y consonantes. Los dos de espaldas a la cama, con libros y cuadernos y bolígrafos. Los vemos de frente, ella a un lado y ella al otro de una mesa, casi desnuda. Joven, leer y escribir son cosas muy sencillas. Se podría decir, vienen con el hombre. Ca, ce, ci, co, cu, pa, pe, pi, po, pu, co, ño, puta, casa, peti. El joven trabaja con ella, y cada vez que se lo coja, le da un capón en la cabeza. Beatriz, cuando sepa bien de él y escribir, y gane mucho dinero, algo te regalaré. Joven, pero no era que serían mi guardaespaldas sexual toda la vida. Beatriz, sí, claro, los del dinero eran un regalo. Joven, a ver, imbécil, ¿qué dice aquí? Beatriz, caca, dice caca. Joven, muy bien, pero que muy bien. En tres días terminamos con esto y nos echamos un polvo. Beatriz, sí, mi niño, mi ángel, sí. Joven, cuando me llaman mi ángel, me emociono. Beatriz, por favor, infine esa palabra. Joven, me emociono, me emociono, dice Beatriz. Esto es una pregunta del carajo. Genial, es fantástico. Ella se mueve inquieta. Él se calienta y le dice. Joven, voy al baño a masturbarme y vuelvo enseguida. Beatriz, venga que lo hacemos, mi ángel. Joven, joven, de ninguna manera. Hasta que no aprendas a leer y a escribir con perfección, olvídate del cuerpo, del tuyo y del mío. Mientras él entra en el baño, ella se entretiene escribiendo palabras que copia de un libro de poemas. Cuando vuelve del baño, ella, con la hoja que estuvo escribiendo en la mano, le dice. Te quiero. Te quiero. Te quiero mucho. Dice Muco. Él le pega en la cabeza y dice. Ya te lo dije. Sistema. Sistema. Cada vez que la H aparece después de la C, se dice Che. Che. Él dice en voz alta y ella repite. Beatriz. Cha, Che, Chi, Cho, Chu. Y luego toma nuevamente el papel escrito y le dice. Te quiero. Te quiero. Te quiero mucho. Él se ríe y le pega una cochetada y la pone sobre sus piernas. Boca abajo y le pega cuatro o cinco palmetadas en el culo. Beatriz. ¿Qué haces? Joven, te pego. Sí, ya me di cuenta, pero ¿qué haces? Te pego porque estás aprendiendo a leer. Pero si lo estoy haciendo bien, me tendrías que felicitar. Estás equivocada. En el mundo actual, cuando un ciudadano aprende a leer y escribir, es perseguido, maltratado injustamente. Beatriz. Sí, te entiendo. Pero ¿por qué mierda me has pegado? Joven, para que conozcas el dolor. Y espero que aprendas a defenderte rápidamente. Beatriz. La verdad, me gustó que me pegaras en las nalgas. Pero quería saber el por qué. Él se queda dormido y ella, en penumbras, lee las páginas de un libro. Y trata de reproducir la escritura y lee en voz alta algunas palabras. Beatriz. Te quiero, buco. Se pega ella misma en cachetazo, se ríe y dice, mucho. Te quiero mucho. Sí, muy bien. Gracias. Lo que es 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 lo que es. Gracias.